Hola, hola Florid, para ti y para todos los que nos miran esta mañana, pues déjenme contarles que en Sinaloa 38 grados centígrados será la temperatura máxima que estaremos alcanzando. Ágata tocó tierra el día de ayer, lo hizo en el estado de Oaxaca, lluvias intensas se presentaron en Chiapas, en Oaxaca en parte de Guerrero y avanza ahora con dirección a Tabasco, la península de Yucatán. Estaremos llevándoles detalles de este fenómeno natural en unos minutos más. Amigos, ¿ya conocen Family for Life? Pues les cuento que es el primer centro médico especializado en medicina biológica alemana en México y tiene los métodos más modernos y avanzados de la medicina anti-homotóxica natural. Conozcamos más acerca de esto con la siguiente información. Esta mañana de martes porque las temperaturas siguen intensas para la naturaleza. En el noroeste, me encanta porque el día de ayer hablábamos, o bueno, estábamos tocando ese tema de ágata que llega en la zona sureste de la República que tuvo impacto el día de ayer y me preguntan, oye, ¿para qué van a llegar lluvias? No, todavía no es momento, sobre todo en la zona noroeste, de hecho, pues este tipo de actividades de Aguatón y demás, qué bueno, porque hay, pues ya sé qué, en parte del norte del país. Pero bueno, Florid, vamos ahorita a hablar de las condiciones que se están viviendo, ¿va? Perfecto, adelante. Parece perfecto. Bueno, comenzamos primero que todo hablando precisamente de lo que sucede en la República Mexicana. El movimiento más intenso que se está presentando en la región de México es precisamente en el sureste, como lo mencionábamos, ágata tocó tierra el día de ayer como huracán categoría 2 en el estado de Oaxaca, trajo lluvias intensas para el estado de Guerrero, para el estado de Chiapas, de igual manera, oleaje bastante elevado de hasta dos metros, lo que se estaba viendo en las costas de Oaxaca, y uno que otro video que circuló a través de redes sociales en donde se veía el impacto directo que se tuvo en esta región. Sin embargo, para el día de hoy, ágata avanza con dirección al noreste de la República Mexicana, hoy tiene contacto con el sur de Veracruz, parte de Tabasco, continúa colindando con el estado de Chiapas, y va a llevar toda esta banda nobosa en movimiento, ya sabemos, de lluvia y humedad, lluvias también para la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Yucatán con probabilidad de precipitaciones elevadas, vientos intensos, el día de hoy aún, y de hecho en Cancún, en Quintana Roo ya comenzaban con lluvias el día, entonces el avance que va a tener ágata es precisamente con dirección al Golfo de México, ahorita ya se encuentra como tormenta tropical en el territorio mexicano, sin embargo, seguiremos su curso para también estar preparados en cuanto a información de lo que está sucediendo con ágata. Canales de baja presión, por mientras también en la parte norte y centro de la República Mexicana, algunas precipitaciones pueden llegar incluso a la zona, ya lo sabemos, de Ciudad de México, Estado de México, procedientes de la humedad de este fenómeno, y bueno, esto en materia, como ustedes pueden ver, pues en este caso de información general, en cuanto a temperaturas, qué se está llevando, o más bien, cuáles están teniendo lugar, vean cómo en el norte las temperaturas continúan elevándose con cielos que permanecen soleados, 36 grados centígrados en Hermosillo, en Juárez llegan a los 37, para Monterrey en los 35 hay nubosidad, pero eso sí, las temperaturas continúan elevándose en la zona norte, esta es, pues, la varía, no varía, esto es lo que se está presentando desde hace algunos días en el norte de la República, seguimos con territorio seco en esta zona, y en el Valle de México, como pueden ver, pues ya las bandas nubosas, como les digo, procedentes de Ágata y de toda la humedad que está teniendo lugar en el Pacífico, se están viendo reflejados, por ejemplo, en Jalisco, donde amanecen con nubosidad, Ciudad de México y Cuernavaca, que como les digo, van a tener, pues, probabilidad de precipitaciones provenientes de todo lo que viene acompañando a Ágata, y Zacatecas, ahí sí, con cielo despejado, en esta región, las temperaturas máximas estarán alcanzando los 33, Guadalajara va a ser, en esta región, la temperatura más alta, Ciudad de México y Cuernavaca, con 26, 27 grados centígrados, serán, pues, la constante y la máxima temperatura que se alcanzará hoy. Bien, se los decía, en algunas zonas de esta región sureste, ya tenemos lluvias, Cancún presenta lluvias en este momento, Mérida, Villahermosa, con nublados totales y parciales, que van a seguramente terminar en lluvia el día de hoy, y bueno, 28 grados centígrados en el caso de Cancún como máxima, 29 en Mérida, 30 en Villahermosa, y ahí, pues, también una probabilidad alta de precipitaciones, Jalapa, por su parte, con cielos totalmente nublados, llegando a los 23, y en Oaxaca, los 24 grados centígrados se estarán presentando como máxima, y bueno, en Sinaloa, ¿qué es lo que va a pasar el día de hoy? En el clima, vean nada más temperaturas, bien, se los decía que llegarán hasta los 38 grados centígrados, el fuerte es el lugar que estará presentando esa temperatura más elevada, y bueno, de ahí le sigue en Badiraguato, con 36 grados centígrados, Guamuchil, Culiacán, hoy llegan a los 35, según el pronóstico, Guasab alcanzará 34, misma situación para San Ignacio, los mochis llegan a los 33, Mazatlán sube a los 30, y Esquinapa se mantiene en los 32. Hay, pues, probabilidad de nubosidad tranquila, de nubosidad leve en el estado de Sinaloa, como les digo, de momentos, sin probabilidad de precipitaciones o movimientos de este tipo con toda la temporada, y bueno, ahí está la variante de las temperaturas florid, ahora sí que vemos que el sureste y el noroeste están, pues, en todo lo contrario en cuanto a condiciones. Bien, pues, ahí está para el día de hoy, y bueno, no hay lluvias, que muchos te preguntan, porque yo creo que es el deseo ya de recibir la temporada, pero por lo pronto eso no sucederá. Gracias, Arbani Yáñez.